En compañía de la secretaria general Mario Bonedu, el presidente del Comité Olímpico Nacional, Alejandro Martín O'Nebuna, deseó la bienvenida al presidente de la Confederación Africana de Esgrima, el senegalés Abandi Ndiaye, que llega al país en una visita oficial. Ndiaye, que estaba acompañado del cónsul de Senegal en Malabo, Adama Diallo, llega a Guinea Ecuatorial para mantener varias reuniones con los diferentes actores de este deporte, con el objetivo de solucionar los problemas internos que sufre la federación, que actualmente está suspendida por la Mundial. Lejos de las reuniones con los miembros de esta institución deportiva, el senegalés también mantendrá otros encuentros con las altas autoridades deportivas nacionales.